Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros, ahora tú más te has traído. Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros, ahora tú más te has traído. Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros, ahora tú más te has traído. Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros, ahora tú más te has traído. Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros. Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros. Si te abrazas de aquí. Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros. Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros. Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros. Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros. Si te abrazas de aquí, me daño a vosotros.